Ahora ya no pegan rosas en la mesa Ni las cenas por sorpresa Las puertas de esta relación dejaste abiertas Lo intentas, no aciertas Lo descubrí porque te puse a prueba Me di contando cada beso a ciegas Hoy pasa el tiempo y lo mejor es que ya no me quema No voy a caer en el error de no ser yo Y me da igual lo que dirán si lo hice bien o lo hice mal Voy a recordarte quién soy yo y me verás En el espejo, en cada verso, en cada risa de la gente Si pregunto por ti las dudas de mi cama Las lenguas que me hablan de ti están en venta No inventas, no mientas Lo presentí porque te vi distante Yo siempre aquí y tú viajando a amarte Razones, tengo bastantes Lo descubrí porque te puse a prueba Quererse mal ya no vale la pena Hoy pasa el tiempo y lo mejor es que ya no me quema No voy a caer en el error de no ser yo Y me da igual lo que dirán si lo hice bien o lo hice mal Voy a recordarte quién soy yo Y me verás en el espejo, en cada verso, en cada risa de la gente Si pregunto por ti las dudas de mi cama Yo les diré que igual que todo llega a todo pasar Las perlas sobran Heridas se cierra el sol Heridas se cierra el sol No voy a caer en el error de no ser yo Y me da igual si lo hice bien o lo hice mal Voy a recordarte quién soy yo Y me verás en el espejo, en cada risa de la gente Si pregunto por ti las dudas de mi cama No voy a caer en el espejo, en cada verso, en cada verso